Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzados a José, escuta nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Les invito a todos mis queridos hermanos a que nos unamos con fe y devoción al Padre y Custodio de Jesús y de María y de la Iglesia Universal para ofrecer esta novena por la paz del mundo y en nuestros países por el fin de esta pandemia del COVID-19, por todas las personas que no tienen trabajo ni hogar ni lo necesario para subsistir y pidiéndole al buen San José que nos bendiga a todos y que gocemos de su intercesión. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber honrado, sobre todos los santos, a San José con la dignidad incomparable de Padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios y Esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarte y merecer tu protección en vida y en la hora de la muerte. San José, Patrón de la Iglesia, Jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y Protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite y tu amor para agradecerte y corresponder. E enséñame a orar, tú que eres maestro de oración y alcánzame de Jesús la gracia que necesito. Amén. Reflexión día tercero Amor de San José por el prójimo El amor con que amamos a Dios y el amor con que amamos al prójimo es un solo amor. Son dos ramas de una misma raíz, porque si al prójimo no le amamos por Dios y con Dios, no le amamos con amor verdadero. El amor de San José a Dios es el mayor que se puede encontrar después del de la Virgen María. Su amor al prójimo, por tanto, es también el mayor después del de la Reina del Cielo. Acuérdate, oh casticísimo Esposo de la Virgen, dulce Protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. En un momento de silencio, piensa en la petición por la que ofreces esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de San José, nuestro Padre y Custodio, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y familias, y les acompañe siempre. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzados a San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Amén.